Oposición cuestionó discurso de Petro desde el balcón. Dicen que se trató de una declaratoria de guerra y piden cuidar la democracia. Distintos líderes de oposición aseguraron que se trató de un fuerte discurso. Pidieron que haya unión entre los diversos sectores para cuidar la estabilidad del país. El presidente Gustavo Petro dio su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño hacia la Plaza de Armas, en donde hizo la férrea defensa de sus reformas sociales. Allí Petro mencionó algunos hechos y personajes históricos y pidió un apoyo masivo para lograr sacar adelante esas propuestas, ante la negativa de algunos sectores del Congreso. En la oposición criticaron su discurso. Consideran que estaría en riesgo la democracia y que puede generar un ambiente más hostil en el país. Sabíamos que su meta era acabar con la democracia colombiana, saltándose por completo las instituciones. Colombia está en una amenaza muy seria. Luego se inventará la excusa para convocar una asamblea nacional constituyente para quedarse en el poder. Dios nos proteja, aseguró el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. El alcalde de Medellín agregó que de ser necesario también saldrán a las calles para defender al país. Hago un llamado para que nos juntemos y ganemos las elecciones locales y regionales en octubre. Es la única forma de no perder el país, afirmó. Balconazo de Petro para seguir incitando a la lucha de clases y las revueltas, si no aprueban sus retorcidas reformas, criticó la senadora univista María Fernanda Cabal. El representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, consideró que el discurso de Petro fue amenazante y anti-democrático. Urge que las fuerzas políticas del país converjan en un frente democrático que defienda la Constitución y las instituciones. Cuando la democracia está en juego, diferencias de izquierda, centro y derecha son secundarias, aseguró el representante del centro democrático. El congresista Juan Espinal, de la misma Alcaa, también criticó el discurso de Petro. Muy grave que el presidente Gustavo Petro amenace a las instituciones, ponga en riesgo la independencia de poderes y la democracia. No vamos a permitir que acabe con la libertad de nuestra patria. Estaremos más firmes que nunca defendiendo los intereses superiores de Colombia, aseguró el congresista. El abogado de derecha, Daniel Briseño, señaló que no ve al Petro moderado que algunos se han referenciado, sino todo lo contrario. Su discurso cada vez es más radical. El discurso del balcón del presidente Gustavo Petro fue una declaratoria de guerra en contra de quienes lo cuestionen, de quienes no estén de acuerdo con sus malas reformas y el empresariado en Colombia. Se equivocaron aquellos que creyeron que Petro sería moderado, aseguró el abogado. El activista derecha Jaime Arizabaleta recogió las declaraciones de Petro en las que dijo El intento de cuartar las reformas puede llevar a una revolución. Lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado como lo hizo con Bolívar, para compararlo con otros mandatarios de izquierda de la región. Este es el verdadero Gustavo Petro, un tirano al estilo de Maduro y Daniel Ortega, cuestionó Arizabaleta. Por su parte, algunos sectores afines al mandatario compartieron imágenes de la plaza de armas y de la multitud de personas que esperaban el discurso del precedente. Sin embargo, como evidenció Semana, decenas de ellas salían del lugar en medio de las declaraciones de Petro. La mayoría de sectores que se han referido al discurso de Petro desde el balcón de la casa de Nariño han sido personas y líderes que lo cuestionan, mientras que pocos han defendido por ahora lo que dijo. Para algunos, el discurso del mandatario tuvo un tono confrontativo en el que se despachó contra quienes han cuestionado sus reformas. No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de cuartar las reformas puede llevar a una revolución, afirmó el mandatario. ¡Gracias! ¡Gracias!